Siempre Siempre, siempre te traigo en mi pensamiento 24 horas, que barbaridad Siempre, siempre te sueño en las madrugadas Besando tus labios, que carlosos están Siempre, siempre te tengo en mis fantasías Y quiero algún día se hagan realidad Tú bien sabes que te quiero, chiquilla bonita Tú bien sabes que te adoro, a ti mamacita Por las noches ya no duermo Pensando en tu cuerpo Te desnudo con la mente Y te hago mi cosita Siempre, siempre te tengo en mis pensamientos Chiquilla bonita y que linda estás Siempre, siempre te llevo en mi pensamiento 24 horas, que barbaridad Siempre, siempre te sueño en las madrugadas Besando tus labios, que carlosos están Siempre, siempre te tengo en mis fantasías Y quiero algún día se hagan realidad Tú bien sabes que te quiero, chiquilla bonita Tú bien sabes que te adoro, a ti mamacita Por las noches ya no duermo Pensando en tu cuerpo Te desnudo con la mente Y te hago mi cosita Tú bien sabes que te quiero, chiquilla bonita Tú bien sabes que te adoro, a ti mamacita Por las noches ya no duermo Pensando en tu cuerpo Te desnudo con la mente Y te hago mi cosita ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!